Otra noche que no estás, hasta cuando volverás Ahora qué será de mí, si ya tú no estás aquí Día y noche sin dormir, porque tuviste que partir Y ahora que solo me encuentro, quiero decirte lo que siento Y dime si fallé en las noches de placer O quizás no estuve hasta el amanecer Yo solo quiero saber cuál fue la razón Lo lamento y te pido perdón Y dime si fallé en las noches de placer O quizás no estuve hasta el amanecer Yo solo quiero saber cuál fue la razón Lo lamento y te pido perdón Recuerdo cuando yo a ti te desvestía Y cuando yo era dueño de tus fantasías Un cariño tan inmenso y puro Y ahora todo se ha vuelto oscuro Yo como doy, yo como me voy Ya tú sabes que yo soy un cabrón Apaga la televisión, pa' que me envise con tu visión No soy de Bronx y te lo doy Te pido perdón por romperte el corazón Todos tenían razón Fue una maldecisión, un dos por tres y te perdí Llegó al dos y me arrepentí Uno, más tráceme tú, uno, cero Eso no me lo espero Me tratas como todo un perro Perro, 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 perro Eso no es bueno, déjate de besos Sabes que eso es el comienzo Y ya no hay tiempo para regresos Me di cuenta que fui un menso Yo solo sé que te perdí Llegó otra mujer y me arrepentí Desde ese momento Todo parecía un cuento de hadas, pero llegó la noche y hoy la luz se apaga Jamás me imaginé sentir este vacío, te marchaste, amor, en un suspiro Y dime si fallé en las noches de placer, o quizás no estuve hasta el amanecer Yo solo quiero saber cuál fue la razón, no lamento y te pido perdón Lo siento, lo siento, lo siento All type of stage